Mucha pero que mucha gente andaba pidiéndome que por favor volviera al servidor de Coliseum El servidor de los, si acuerdan de los dioses que antes estuve en el video en uno de los videos pasados que grabé hace muchísimo Pues la verdad me dijeron la gente, me comentaba mucho que por favor vuelva al servidor Pues miren en el servidor hay poquita gente, actualmente pues se mantiene poca gente Pero recuerden que yo tengo el mejor kit del servidor Quiero que vean, me voy a sacar, quiero sacarme el mejor kit Ven, me voy a equipar, tengo una espada aquí, tengo mi mejor pico, me lo voy a equipar tranquilamente Tengo un montón de noches, bueno a ver no tengo tantas noches que digamos Pero miren vamos a hacer una cosita, vamos a tratar de matar a estos pibes Vamos a ver que podemos hacer el día de hoy loco Pero, se acuerdan que yo les dije que en el próximo video que llegáramos a grabar en el servidor de coliseum Y vamos a tratar de conseguir, a ver creo que les quiero mostrar un poquito Comidas, noches, llaves, a ver esto no, totems Bueno necesitaremos un totem, tengo un totem pero me faltarían, tenemos un totem de fuerza Ahí está, lo que queremos hacer ahora el día de hoy va a ser conseguir el totem de fuerza de nivel 1 Y vamos a ver donde está, cosas cot, monedas, creo que acá se consiguen las monedas Y las habilidades, bueno las habilidades, bueno son empujas Así que bueno vamos a ir a farmear a ver que pasa Eh, ya saben la gente a la que quieren entrar les pesta aquí abajo Y me pueden seguir lo que vendría a ser en Twitch Actualmente bueno ya saben que estamos en coliseucraft.com Y bueno vamos a ir a farmear, eh, si no me equivoco Eh, donde está, donde está No me acuerdo que mina, creo que esta te daría más Pero yo creo que tengo mejor pico A ver voy a, voy a echar un vistazo Ah no, ok Voy a farmear, voy a farmear mi inventario completo Quiero ver que me da esto Creo que la esmeralda me da Si la esmeralda es la esmeralda, significa que Exactamente Creo que esta es la mejor mina La esmeralda, la mina de Nedra Así que bueno Como tengo la mejor armadura literalmente Tengo, mire Tengo velocidad 5, visión nocturna y absorción Bueno la absorción es para las manzanas en realidad Pero tengo velocidad 5 O sea Y tengo una espada nivel 75 Nivel 90 Bueno creo que la espada Me faltaría conseguir la espada Zeus Si no me equivoco Que la tiro en el video No sé si Si lo vieron en TikTok o vieron en el video Que me maté a un chabón re chetado Y bueno Me han preguntado si estoy grabando un video No le voy a responder porque no quiero que se pongo Le voy a poner que si Que vale, si Vamos a poner que si para que ellos piensen Y me quieran matar Si le puedo obviamente A ver Vamos a farmear un poquito Vamos a farmear, farmear, farmear Voy a tirar esta esmeralda Vamos a farmear Ahí ves Vamos a hacer esto Ahí Vamos a farmear Estamos Voy a tomar una manzanita Ok Bien Vamos a farmear Cuanto tengo Bueno Creo que con esto voy a ver que puedo conseguir Voy a tirar spawn rápidamente Bien La verdad que hace muchísimo tiempo Que no puse a este servidor La verdad que Como saben Ustedes saben Que el servidor está bastante bonito Bastante bueno Miren Bloques de carbón Acá Uh Uh Si vale la pena farmear eso Y si no me equivoco Chaves Tótems Que necesito esto Y para Ah pero no es caro esto Puedo conseguir tótem aquí Ah no Bolsa de gem Refinado Ok Ah monedas acá Monedas Y con esto Ah necesito Ok Donde consigo esas monedas No Acaso Aquí se puede Puedo comprar esto Bolsa de gemas What Entonces aquí Ah Aquí Ok A ver si tengo un lc Algunas cositas 16 tengo Ok Y en el pb Bolsa de gemas Uh Bien Ok Acá tengo un montón Ah pero acá tengo un montón de totems Bien Tengo poción de fuerza Voy a poner unos totems Por las dudas Me llego a morir Sabes Sería una pena que me muera Pero ojalá que no pase Pociones de fuerza Esta me la voy a poner Porque son muy buenas Tengo armaduras Recuerden que yo le hice un sorteo En el anterior video Pues en el video de hoy Bueno yo saben Ustedes tienen que saber Que en el streaming Yo estoy dando todos los sorteos Estoy dando llaves Estoy dando kit Estoy dando rangos Y toda la gente que no saben Pero yo por eso los invito siempre A conectarse a mis directos Pero la gente a veces No quiere conectarse No sé por qué Pero bueno Vamos a reportar esto Y vamos a ir a farm Voy a farm un montón Mucho 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 Eh ¿Te puedo dar compras Para tu armadura? Hola Si A ver vamos a ver Quiero conseguir el totem con fuerza A ver Ok Soy farm ¿Será que me quiere dar cosas? Para mí que me quiere matar Si compras Me quiere matarnos Pero bueno No sé Vamos a farmar Nosotros Vamos a dedicarme a farmar Este video Lo voy a hacer que dure No sé cuánto Cuanto voy a hacer que dure este video Voy a editarlo Esta vez Si le gusta a la gente Como le edite Pues No va a haber muchas cosas Digamos Si no va a haber cortes No Quizá ni le edito Porque a la gente le gusta Ver videos largos A la gente le gusta ver videos Que no corto No los corto No hago nada Y bueno En realidad Lo bueno de eso Es que la gente Puede ver Lo que realmente soy Si soy bueno Si soy malo Si me matan Si no me matan Si me pongo increativo Si abuso No abuso La gente se da cuenta En mis videos Y por eso Me gusta tratar de Los videos no editarlos Para que ustedes sepan Las cosas que Suelen pasar en vivo Bueno Siempre en Twitch Obviamente Twitch aguante Twitch Y por esa razón Pues Ustedes ven Todas las cosas Que no suelen pasar Igual Mayormente tengo TikTok La gente que no sepa Suelo subir Muchos videos en TikTok Para la gente Los videos Se adelantan en TikTok O sea Primero los subo a TikTok Y después los subo a YouTube Si alguno los quiere ver Por ahí me adelanto Podría ir a verlo Tranquilamente Voy a guardar acá Y vamos a farmear A ver Vamos a hacer ahí Ahí estamos Voy a farmear mucho Creo que no me acuerdo Cuanto necesitaba igual No recuerdo bien Cuantos bloques Bolsa de gemas Necesitaba Creo que necesitaba Dos stacks Pero para dos stacks Necesito bastantes cositas Pero bueno No importa Vamos a ver O puedo Quien Me dan Ah no Mejor no No voy a pedir Me iba a pedir a los pibes Si me daban Pero no Voy a farmearlo Así Acaba de escuchar Que alguien cayó Ok Ah Oh Ok A ver Que me dio Manzanas Bueno Las manzanas No es como que me llamen La atención todavía Pero bueno Gracias brother Muchas gracias por tu donación Así me lo cago Tompada Pero bueno Necesito Hacemos esto Estamos Creo que el pibe No sé si me está Por ayuda a farmear No 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 Ok Está arriba No 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 Nada que se fue Venga compa ¿Todo bien? Ojo Sin clan Sex Foto Dice Ok Foto Una foto ¿Quién quiere das bro? Bendice A ver Vamos a seguir A ver Vamos a ver Que me quiere dar No hay que confiar Mucho en la gente Porque la gente Al verme así Me va a querer matar Ah Me quiere dar La próxima armadura Que tengo que farmear Creo Creo A ver Ay no Ni No tenés ninguna clase Posible que meta ahí ¿Eso será un easter egg? Confío o no confío Es un easter egg A ver Ok Que arma dura Tener a este pibe Confío o no confío Le peleo o no le peleo A ver ¿Cuánto le quite de vida? ¿Lo mato? Lo voy a matar F3 más B Lo maté No Holy shit No Pobrecito No 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 Pobrecito Lo siento mucho Brother A ver No No Yo a los roques ¿Por qué no? Todo Les robé Voy a guardar ahí 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 Y ya Ok Pobrecito Pobrecito Loco No Lo maté ¿Saben por qué lo maté? Porque la gente No hay que confiar en la gente Y La razón es porque Siento que podría haberme matado Él a mí Pero como yo estoy cheto Creo que estoy Tengo la razón Por la que estoy cheto Es porque mateo a un chetao ¿Sabes? Estando muy débil Mateo el más chetao del servidor Pero bueno Pobrecito Loco No Loco Me dio pena Loco Se la devuelve Se la devuelve ¿Qué tenía? 35 80 35 Y espada 80 ¿Tiene mejor espada que yo? Listo Yo creo que sí me mataba el pibe Creo que sí me lograba matar El compa Tenía la armadura O sea Creo que no se necesita Toda la armadura Solamente se necesita Las elitras Creo Porque bueno En realidad A ver Ok No 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 Mira Ven Le voy a hacer la misma táctica A esta ¿Qué armor tienes? Mira Le voy a hacer que le doy un Mira A ver A ver ¿Qué le puedo dar? A ver Voy a hacerlo Voy a hacerlo creer Mira A ver Mira 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 A ver Si me sigue Tiene Hércules No sé Creo que Aquí arriba Aquí era No Era en ¿Dónde era? Allá En ese feo Creo que era Ok Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a traicionar Lo voy a traicionar Mira A ver ¿Cómo se llama? Mensaje Lo voy a decir Ahí están Las Las Cosas Del Otro Men Agarralas Ah No Se salvó Se quedó Era un golpe Se quedó Un golpe Se quedó Un golpe FT más B No ¿Cuánto está? Está un tiro Está un golpe 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 Loco Está un golpe No No Se va a meter al spawn Se va a quedar sin rocket Se va a quedar sin rocket O bueno A menos que tenga millones de rocket Inventario Loco Pero bueno No ¿Cómo le resigí? No No puedo creer No puedo creer No puedo creer Lo maté en el aire 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 Ok Vino otra vez Otra vez Arroba sus posiciones Sus bolsas Bueno, esto sí lo voy a dejar que lo agarre Hacemos esto Me voy a guardar ahí Pin pan truco Si las personas que acabo de matar Me comentan este video Se las voy a devolver Pero si no me las comentan Perderán su mejor kit En este video Perdón si no Perdón por matarlos Esto es contenido Para YouTube Brother Así que La gente Si ven este video Me gustaría que comenten ¿Vale? Y le voy a estar devolviendo Todas sus cositas Perdón por matarlos De verdad No es mi intención Matarlos Mira cantan los pies Pobrecita No Me di una pena Loco Ok Aquí Hacemos esto Ahí Hacemos esto Ahí estamos Listo Voy a comprar las monedas A ver si me alcanza Para las monedas No necesito Ah, la misma moneda Que tarón Bien Hacemos esto Y compramos más Pobrecito Me dieron pena Si les voy a devolver esas cosas Obviamente Apenas ya me comenten Yo les voy a devolver todo Pero necesito que me comenten Papos Que no me comenten Perderán Su mejor kit Ok Yo creo que ya puedo Ya puedo tener El tótem de fuerza Loco Ay no Bolsa de gem Ah no Para comprar Tótem Estos bolsas Y para comprarlas Esto Que necesito Monedas Estos dos Stack No mames Re caro Ok Mira Voy a hacer esto Ahí Ya matamos Ya tuvimos La mejor acción Del mundo A ver Se usted Una mejor mina No necesito hacer nada Literalmente Acaba de matar Dos pibes Uy Están dando recompensas Está bueno Está bueno Muy 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 Pero que Re contra mí Bueno A ver Que me dicen Los pibes Pobrecitos Me regreso Aquí Porfa A ver Donde están Los pibes A ver Donde están Donde están Le voy a devolver Vos Ven al Spawn Ah Y el otro Se desconectó No Juevesito Le voy a devolver Su armadura Que era esta Menos espada Obviamente Barra trade Vos A ver Donde están Ahí está Creo que es ese Acepta trade Le voy a devolver Lo que Pobrecito Confirmarme Si él Me quiso matar Confirme Yo creo Que él Me quiso matar Porque me decía Que me meta Que es un easter egg Igual el easter egg No lo vi Y bueno Pensándolo bien Es verdad Me quiso matar Si él Me comenta el video Se la voy a devolver Pero si no Me comenta el video Se la voy a sortear A todos los pibes De que comenten Su nick Y por qué Quieren el kit Loco A ver ¿Qué es el easter egg? Está más barato Hola Madre Guacho Ok Creo que acá Si vamos a poder conseguir Todo Holy shit Holy shit Brother O sea que Por cada stack Voy a conseguir Holy shit Vamos 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 Ese easter egg Está muy bueno Es para conseguir Ok Voy a conseguir El totem con fuerza Lo voy a conseguir Lo voy a intentar conseguir Loco Porque cancelaste el IVAN Ok Pobrecito No le voy a decir nada Le voy a decir nada Chat Vamos chat Vamos chat Vamos chat Yo quiero conseguir el totem No es muy caro Loco Me rindo Loco Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo De aquí Por si quieren conectarse Miren el hermoso Voz PP Que es esto Mis redes sociales La tienen aquí arriba Y muchas gracias Por ver el video Si llegaron a esta parte Me gustaría que comenten Hasta Zeus Y van a estar participando De un rango En este servidor Que lo voy a estar dando En la plataforma Ya tu sabes Brother Pobrecito